El aniversario de Proamante El aniversario de Proamante Por darnos vida y salud Que nos estamos reencontrando Con cuantas amistades Cuantas gentes que nos estamos viendo Después de 3, 4, 5 años en verdad Para mi es un honor Verlos a cada uno de ustedes Que desde que he llegado Me han saludado y para mi es un orgullo Los tengo acá en mi corazón Aunque triste Triste les digo Porque se me fue Mi Willy Beltrán Tengo grabación con él Viajé mucho A Huaraz A Ayacucho Voy a dedicar a todos mis canciones A ustedes Y mi Willy desde arriba Y dice así ¿Hay cerreños o no hay cerreños? ¿Hay termeños o no hay termeños? Jaujinos Jaujinos Huancainos Ay, ay, ay Vamos, Romeo Por esos años que va a volver a... Jaujinos 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 No me encantan Jaujinos 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Hola, hola, sí, sí, sí.